Alrededor de 20.000 dignatarios de todo el departamento serán capacitados por el Departamento de Jurídica de la Gobernación del Valle con el fin de fortalecer sus competencias en formulación de proyectos. Es decir, a los tesoreros los vamos a capacitar en el manejo contable, en el manejo de sus libros de inventarios y de tesorería. A los miembros de los comités de convivencia y conciliación vamos a capacitarlos en cómo se adelanta un proceso sancionatorio al interior de sus juntas. A los representantes legales vamos a capacitarlos sobre sus funciones y además, y algo muy muy novedoso que ya vamos a anunciar próximamente las fechas, vamos a hacer una capacitación dirigida en contratación estatal. Para garantizar que los procesos de capacitación lleguen a todos los territorios, desde el Departamento de Jurídica se hará uso de las herramientas tecnológicas. Las personas que no se puedan conectar virtual, vamos a grabar la capacitación y vamos a darla a conocer por intermedio de los WhatsApp, de los grupos de WhatsApp por municipios que tenemos, por intermedio de los enlaces. Pero además, vamos a hacer estas capacitaciones en algunos diferentes horarios, pero además vamos a hacer capacitaciones zonales en unos territorios específicos donde puedan ir nuestros organismos comunales.